Hoy en Acceso Total Arizona estamos desde Lights of the World trayéndole un show lleno de festividad. El cantante Luis Fonsi habla hoy con nosotros y nos cuenta lo que pide para esta Navidad. Los festivales del Tamal conquistan a nuestro estado y lo llevamos a conocer sus delicias. Y gánese un paquete familiar para visitar el evento Lights of the World o gánese una tarjeta de 100 dólares para sus compras navideñas en la tienda de zapatos WS. Y ahora sí damos inicio a Acceso Total Arizona. Saludos a todos allá en casita, ya el espíritu navideño se empieza a sentir en nuestro estado. Muchos empiezan a decorar sus casas y otros a celebrar en familia. Y según un reciente estudio, las luces hacen que las personas se sientan más felices y por eso nosotros queremos llenarlos de mucha alegría. Y por eso nos dirigimos hoy a la exposición Lights of the World. Acompáñenme. Sin duda este evento que se lleva a cabo en Phoenix y Tucson es toda una aventura que nos lleva no solo a disfrutar de miles de luces, sino a viajar por el mundo entero. Echemosle un vistazo. ¡Briana, qué bueno verte otra vez! Y ahora estas navidades en Lights of the World. Oye, vamos a empezar hablando de qué hay nuevo este año en Lights of the World. Todo lo que ven aquí este año es nuevo. Entonces es algo que nunca nadie ha visto aquí. Tú es la primera que vienes a ver todo esto. ¡Qué emoción! Oye, cuéntame, sé que ahora no solamente es un viaje alrededor del mundo, sino también en el tiempo, ¿no? Sí, ves dinosaurios, ves el safari, ves los osos polares, hay muchos animales que puedes ver y tomarte fotos. También tenemos cosas del mundo como el Taj Mahal de India, el Capitolio de Washington, D.C., Big Ben de Inglaterra y las Columnas de Grecia. ¡Wow! No, definitivamente es un gran viaje alrededor del mundo. Oye, pero también cuéntame que veo también que ahora hay como un tipo feria aquí, ¿no? Sí, todos los juegos mecánicos son gratis. Vienen con tu admisión que pagas a la entrada, todos gratis. También tenemos espectáculos, ¿no? Tenemos el show de Acoracia que también es gratis todas las noches aquí en Lights of the World. Y eso lo tenemos hasta enero y en enero a febrero tenemos un show de Sea Lions que son las focas. Las focas. ¡Wow! O sea, no nos podemos perder toda esta magia que va a haber aquí en Lights of the World. ¿Hasta qué día va a estar en Lights of the World aquí en Phoenix? Hasta febrero 3. Oye, Brianna, ¿y qué es lo más que te gusta a ti de Lights of the World? Ay, las fotos. Me encanta tomarme fotos con la familia, con los amigos. Venimos y así nos tomamos fotos chistosas, fotos con la abuela, con la abuela. ¿Y por qué dirías tú a las personas que están en casita que tienen que venir a Lights of the World sin duda? Es algo tan maravilloso aquí en Lights of the World. Puedes experimentar los juegos mecánicos, la comida, de diferentes tipos de comida. Y tomarte fotos y ver todas las luces que nos hacen felices. Bueno, y como en cualquier viaje, la comida no puede faltar, Brianna, ¿verdad que no? Y por eso aquí en Lights of the World también la comida está, pero de todas partes. ¿Qué puedo probar hoy, el día de hoy aquí en Lights of the World? Aquí tenemos nuestras comidas típicas de festival, los chili cheese fries, que es chili con fricol, con papa. ¿Tiene algo de especial? Nachos con jalapeño, queso. ¿Tú cuánto aguantas? Pero te gusta lo picoso, ¿verdad? Pues más o menos, no sé cuánto. Ya sabes, medio puertorriqueña, medio así como que no sé, pero vamos a ver cuánto aguanta. A ver, ¿cuál es? A ver, tenemos un corndog. No hombre, pero tú me vas a hacer engordar. La vida no da cuenta, porque después de todos los tamales, un corndog no te hace nada. A ver. Tenemos nuestro pastel, nuestro funnel cake. ¡Ah! Y nos siguen trayendo comida. ¿Qué es esto? Un pretzo con sal y queso. Y estos son como donas. Oh no, es los Oreos fritos. ¿Cómo que Oreos fritos? ¿Las galletas Oreo? ¿Te gusta la galleta Oreo? No, no. A ver, pruébala. ¿Cómo que Oreo frita, no? Está, mira. Mira esto, o sea, solo aquí en Lights of the World puedes encontrar este tipo de comida. A ver, claro que el popcorn. ¿Popcorn? Así de Chile. A ver, pruébate este. A ver, pruébate este. A ver. A ver, pruébate este. A ver, pruébate este. Y además de todo eso, también tenemos otros tipos de comida. Hay tacos, comida china, hamburguesas, de todo hay aquí. Literalmente un viaje alrededor del mundo. Ah, sí, Lights of the World, que significa las luces del mundo. Y aquí también puedes probar la comida del mundo. Ándale, perfecto. Pues vamos a seguir comiendo. Sí, vamos. Vamos a ver. Bueno, y hoy además de venir a disfrutar de Lights of the World, también hay otras cositas que usted puede hacer. Si es amante del arte, usted podría disfrutar del Phoenix Festival of the Arts, que se llevará a cabo hoy de 10 de la mañana a 5 de la tarde en el Park Margaret T. Hens. Ahí habrá piezas de arte, además de música, comida y mucha diversión. Pero si prefiere mejor comerse. Y además de unos ricos tamalitos, no puede faltar el festival de la tarde en la avenida Washington, entre las avenidas primera y cuarta en el centro de Phoenix, así que a comer se ha dicho y ahí los vemos. Y para las personas que quieran disfrutar de la temporada navideña, usted podría disfrutar de las noches de luminarias en el Jardín Botánico de Phoenix. Este se llevará a cabo todas las noches y hasta el 31 de diciembre de 5.30 a 9.30 de la noche. Cabe mencionar que la exhibición estará cerrada después de las 4, el 24 y todo el día el 25 de diciembre. Y claro que en esta temporada los horóscopos no pueden faltar, por eso vamos a conectarnos en directo a los estudios con Ilse Osa para que nos cuente los horóscopos de la semana. Ilse, cuéntanos. Aries, es tiempo que tengas estabilidad en tu vida porque estás por entrar a una etapa muy próspera de tu vida, así que trata de valorar y prepárate para que todo salga de la mejor forma. Aprovecha las buenas rachas de la vida. Tauro, problemas familiares se resuelven esta semana, así que trata que todo quede en el olvido para que tu Navidad sea inolvidable. Géminis, tiempo que borres el pasado y que des paso a futuro con nuevas amistades, amores e incluso una nueva vivienda. Así que trata de limpiar tu energía para que todo esté en sintonía. Cáncer, tiempo que te des para conocer bien tu cuerpo porque vienen tiempos difíciles de salud. Aliméntate más sano y trata de elevar tus defensas para que no llegues a mayores. Y más adelante les digo qué signo pasará por la llegada de un bebé. No se despegue. Muchísimas gracias Ilse por esas predicciones, te vemos más adelante. Y usted en casita no se despegue porque al regresar, si planea comprar un perfume o una loción para alguien en esta Navidad, le decimos cuál es la mejor para su cuerpo y no lo van a creer, pero probé los mejores tamales de Arizona. ¿Cómo me fue? Bueno, se lo decimos. Y quiere venir gratis aquí en Life of the World. Bueno, le tenemos la clave para que se gane unos boletos. Y ya que andamos con el tema de días festivos, bueno, pues hablemos de regalos. Yo sé que a veces se nos puede hacer difícil descifrar qué regalarle a nuestros seres queridos, pero no se preocupen porque para eso está con nosotros la experta en moda Kika Rocha para que nos cuente más sobre sus ideas para estas Navidades. Hola Kika, ¿cómo estás? Saludos y felices fiestas para todos. Genial, oye Kika, ¿cómo pueden ser los perfumes parte de nuestra lista de regalos? Bueno, pues si vamos a hablar de fragancias, es importante conocer su personalidad y lo que les gusta. Si a mi madre, por ejemplo, es muy floral, entonces pensaría en una fragancia floral. Es importante saber qué les gusta, qué ingredientes. Mi padre, que es mucho más clásico, pensaría como en notas más cítricas, algo más fresquito. Por ejemplo, mi hermano, que también le encanta estar siempre en muy buen puesto, pero se la pasa trabajando en el campo. Una fragancia que tenga como esos ingredientes de la naturaleza que lo transporten, digamos, a esos lugares donde le gusta estar. Entonces, por eso te digo, para cada persona siempre seguramente hay una manera de dar en el blanco. Y cuéntanos, ¿cuáles son esos perfumes que nos recomiendas? Bueno, pues aquí te tengo cosas deliciosas. La primera fragancia es de Tiffany & Company. Es una edición limitada, preciosa en la botella. Y hablando de fragancias florales, el iris azul, que es el componente de este perfume, es súper exótico y exquisito. O sea, si quieres una fragancia exquisita para alguien exquisito, aquí está tu opción perfecta. Burberry Hair es la segunda opción y es una opción más dulce, más frutal, porque tiene frutos rojos, tiene berries, tiene este componente que la hace muy especial, más dulce, más densa y también notas de ámbar. Es una opción más juvenil, contemporánea para estas chicas que les encanta estar a la moda. Y en materia de hombres, vamos a hablar de clásicos y vamos a hablar de fragancias más artesanales. La primera es Hugo Boss, Bottle Tonic, y tiene notas cítricas. Me encanta la toronja, me encanta el limón y especias clásicas también de esta temporada de Navidad, como la canela y el clave. Es deliciosa esta fragancia. La otra, para los hombres aventureros, lo que se está hablando aquí, veo a mi hermano retratado, está Gucci Guilty for Men. Tiene notas de madera, el cedro, que me encanta, y notas de lavanda y también de flor de azahar. Y la última, que es artesanal, tiene más especias, es una opción para la temporada. Tiene nuez moscada y también tiene notas de jengibre, se llama Odin. Muchísimas gracias, Kika, por estas recomendaciones. Un beso. Gracias a ti. Felices fiestas. Bueno, y ya que estamos en el segmento de Moda y Belleza, vamos a pasar con las recomendaciones de Johnny Jet para estas Navidades. Johnny. Hola, Bella. Soy Johnny con Bella Makeup y el día de hoy quiero compartir con ustedes un look que será perfecto para estas fiestas navideñas. Comenzaremos preparando nuestros párpados para las sombras que en esta ocasión serán en tonos rosados. Aplica el primer color en la parte exterior de la cuenca de tu ojo y difumínalo hasta que no haya ninguna línea marcada. Seguiremos con un color morado más oscuro que el primer color que utilizamos y lo colocaremos en la esquina exterior del párpado. Utiliza una sombra nacarada o metálica para agregar intensidad a la esquina interior de tu párpado. Traza una leve línea con tu delineador y continúa tu proceso de maquillaje. Utiliza corrector líquido para agregar dimensión a tu rostro y séllalo con polvo transducido. Termina el maquillaje de la parte inferior de tus ojos utilizando los mismos colores que utilizaste en la cuenca y el párpado en el mismo orden y utiliza un delineador en lápiz color crema para hacer resaltar tus ojos. Rellena tus cejas y para este look en particular no te enfoques tanto en afilar tu rostro, sino en dar calidez con el rubor. No olvides rezar tus pestañas y agregar una generosa capa de rímel y o pestañas postizas si así lo deseas. Termina tu look utilizando el labial de tu preferencia. Para sugerencias o comentarios visita arroba Team Bella Makeup o arroba Bella with Johnny Jet. Gracias por acompañarnos y felices fiestas. Muchísimas gracias John y te vemos la próxima semana. Bueno y sabemos que esta temporada es muy importante porque es una de dar y recibir y por eso hoy se encuentra conmigo nada más y nada menos que el canta, autor y ganador de 5 Latin Grammys, Luis Fonsi, junto a una persona muy especial del Hospital San Yud Johan. Gracias a los dos por estar con nosotros. Gracias a ustedes, feliz de estar aquí. Oye Luis, sé que te emociona mucho esta temporada en específico, cuéntanos por qué. Bueno pues, primero que todo feliz de que llegue esta época del año, como tú bien dices. Es una época hermosa, es una época para dar gracias, para celebrar, para ver a nuestra familia. Y justo para esta época, todos los años celebramos esta campaña también, Thanks and Giving del Hospital San Yud. Es una campaña que se celebra para crear conciencia, primero que todo, pero por supuesto para ayudar a los pacientes de San Yud. Y se trata de salvar vidas. La misión de San Yud es eso. Su filosofía es que el paciente no se tiene que preocupar de nada, excepto mejorarse. San Yud cubre los gastos médicos. Eso es gracias a la aportación del público, a los donativos del público. Y por eso es importante hacer este tipo de campaña, por eso estoy aquí acompañado por Johan, paciente de San Yud. Y estoy feliz de poder invitar a nuestro público latino a que se unan. Claro, eso es lo mejor, poder hacer un bien en esta temporada. Oye, cuéntame Johan, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno, oye, cuéntanos sobre San Yud y lo que tú quieres para esta Navidad. ¿Qué ha sido para ti San Yud? ¿Qué ha sido para ti San Yud? ¿Qué ha sido importante, verdad? Sí. ¿Por qué? Porque te ayudan. Bueno, primero que todo tengo que decir que hoy, justo hoy Johan está celebrando su cumpleaños. Así que la fiesta empieza hoy, ¿verdad que sí Johan? Ay, felicidades Johan. Bueno, y lo más bonito es como tú y Luis, bueno, están promoviendo esta causa para que todos podamos seguir ayudando a San Yud. Y lo mejor es que todos somos parte de esta campaña. Y Luis, toda la labor que tú siempre haces. Muchas felicidades y gracias nuevamente por estar con nosotros. Y ahora llegó el primer momento de ganadilla que estamos en Lights of the World. Queremos premiar a varios de ustedes que nos sintonizan con este paquete familiar de boletos para Lights of the World. Para participar solo tienen que enviarme un correo electrónico con su número de teléfono y la palabra luces a el email acceso.totalaz.com. Se los repito para que lo tengan muy en cuenta y bueno, nosotros nos estaremos comunicando con usted la próxima semana si es uno de los ganadores. Bueno, y ahora les comento que el sábado pasado estuve participando como juez en el Festival del Tamal en Tucson. Y fue una experiencia no solo maravillosa, sino deliciosa. Y aquí les tengo un recuento. De todos los colores, sabores y regiones, miles de tamales satisfacen a todas las personas que año con año se dan cita en el Gran Festival del Tamal en Tucson, organizado por la comunidad indígena ya aquí en el Amfiteatro ABA. El tamal es una comida que nosotros como indígenas hemos creído que es una comida más antigua y una más indígena, porque incluye como el maíz, el lote. Este Festival del Tamal no solo nos satisface, sino que nos permite probar la mejor calidad de tamales de cada cocinero, ya que muchos compiten por ser el mejor y este año me tocó ser una de las jueces. Mira, estos son los de pollo, que son los que ganaron en el primer lugar. Estos son los de carne, que ganaron en el segundo. Estos son los de chile verde y los de piña. El de pollo está riquísimo. Son de chile colorado, y estos son de verde. Los tamales de elote, me gustan todo. Y es que como aquí en el Festival del Tamal hay de todo, hasta me encontré un puesto con mi nombre, ¿cómo la ven? Y tenemos pan de calabaza, chips con salsa y claro que no podían faltar los tamales. Tenemos los tradicionales de México, que son los de piloncillo, tenemos los de viento, los azucarados con azúcar y canela. Estos son frijoles de fiesta, este es champurrado, coctel de elote. ¿Y cómo es eso de frijoles de fiesta? ¿Se van de fiesta o me hacen irme de fiesta? No, 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 fiesta, sí, se preparan con, son diferentes con chile, diferentes tipos de queso. Pero lo mejor es que muchos de esos tamales, solo los podrías comer en el festival, ya que son realmente con sabor de casa. Casi todo el tiempo enfocamos en la familia, pues en los tamales que hace la abuela, la tía o su esposa allá en la casa, pues sí. Sin duda un festival delicioso. Y bueno, les cuento que si usted se perdió el Festival del Tamal ayer, ya sabe que hoy los puedo ver en el Festival del Tamal aquí en Phoenix. Y ahora es momento de regresar con los horóscopos. Para eso vamos contigo, Ilse, cuéntanos. Leo, recibirás llamada de un ex nada prudente ahora que tu vida se materializa con la persona que tanto te costó el año para lograr la estabilidad. Toma todo con calma. Virgo, estás en la mejor etapa de tu vida de forma laboral. Trata de cuidar tu peso y tu salud, porque de eso te pondrá a tambalear todo. Así que al pendiente. Libra, el bebé que tanto anhelabas está por llegar a tu vida. Así que encomiéndate a San Miguel Arcángel. Él te hará el milagro de vida. Muchas bendiciones a mis queridos Libra. Escorpión, ese carácter tan bipolar solo te causará desapego a cosas verdaderamente buenas. Así que ten más paciencia y calma. Las cosas apresuradas no son buenas. Les cuento cuál signo va a pasar por unos momentos muy fuertes en solo minutos. Muchísimas gracias, Ilse, por esas predicciones. Te vemos más adelante. Y usted no se despede, porque al regresar le tenemos algunas recomendaciones para que usted disfrute de una buena película. Y quiere ganarse nada más y nada menos que 100 dólares para la compra de zapatos en WS. Bueno, le tenemos la clave. Y ahora ya, ahora llegamos al momento de conocer las sesiones para ver en la pantalla grande de la semana. Comenzamos con Vox Clux, una película que cuenta la historia de Celeste, una joven de 13 años y prodigio de la música que sobrevivió un tiroteo masivo escolar en Nueva York en 1999. Su talento sobresale durante la ceremonia de recordación, donde toca los corazones de aquellas personas que se encuentran de luto, eventualmente se convierte en una estrella de pop, pero vuelve a pasar por un momento difícil en su carrera. Y siguiendo con la intensidad, les recomendamos Old Travels Men, donde un cazarrecompensas es enviado a Londres a buscar a un desleal agente de la cera que procura buscar un arma de destrucción masiva. Que intenso, ¿verdad? Pero ahora vamos con algo más ameno. De Tom, de Tom, de Tom. Un hermano y una hermana se hacen amigos, un del fin que desafortunadamente tiene varias quemaduras causadas por el sol y fue separado de su familia. Esta relación nos lleva a descubrir un plan secreto que podría destruir la playa y por supuesto el hogar de su amigo. Y ahora sí, ahora es el momento de que ganen nada más, nada menos que 100 dólares para las tiendas de zapatos, dos y U.S. y sus compras navideñas. Solo tienen que visitar telemundoarizona.com. Bajo la ventana que dice más, hacer clic en promoción. Ahí estarán las instrucciones de cómo registrarse. Y cuando le pidan la palabra clave, solo tiene que poner WSS. Así es, la palabra clave es WSS. Mucha suerte a todos los que participen. Y ya es momento de regresar con los últimos copos de irse. No se cuesta, no se cuesta, no se cuesta, no se cuesta para los próximos días. Sagitario, mucho cuidado con las compras. Será lo único que ganes. Acuario, la llegada de un esperado te va a poner muy feliz, pero andarás de una etapa de cambios de humor, ya que en el amor no te ha ido como tú esperabas y eso te pone muy bipolar. Controla tu carácter, terceras personas no tienen la culpa. Pisces, jugar a la lotería no es de locos, deberías aprovechar ahora que tú eres la rueda de la persona a tu favor. Mucha suerte, muchas suerte, gracias y felices fiestas. Muchísimas gracias, gracias por esas previsiones que vemos la próxima semana. Y en casita no se despede porque ahora sí que a regresar llegamos a la recta final de nuestro programa. Pero al regresar no se puede perder el show de Acrobacia. ¡Aquí está! Ya volvemos, ya volvemos. Amigos, gracias por habernos acompañado en esta aventura de Lights of the World. Y por el momento, bueno, yo me despido, pero claro que antes los voy a dejar con un show de Acrobacia. Y les recuerdo que nos vemos nuevamente el sábado 29 de diciembre con mucho más de Acceso Total. ¡Aquí está! Ya volvemos, ya volvemos, ya volvemos. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está!